¿Sabes la diferencia entre chino, japonés y coreano? Él no solo la sabe, sino que también todo sobre sus series y películas. Ahora, la columna sobre anime, de la mano de Van, de Nerdomancers. Yo me quiero sacar una duda, porque siempre que estamos laburando con las gráficas y de repente hay una imagen con vos en kimono. Sí, es una yucata. Cuando estuve en Japón, hoy de hecho les voy a hablar un poquito de... Tengo varias cosas para contar, que no tienen nada que ver una con otra. Como corresponde. ¿No escuchaste la introducción de este programa? De hecho, vamos a empezar con algo. Fui a ver La Odisea de los Giles. El martes pasado, el lunes. Sí, no, el martes. El martes, sí, sí. Bien de anime, bien de anime. ¿Sí? No, pero está buena. Capaz tiene cosas de anime. No, no tiene nada. He escuchado buenas críticas. Es buena, a mí me gustó. Oye, yo tuve que ir a laburar y no pude. Lo cuento acá porque no lo puedo contar en Nerdomancers, porque fui yo solo. ¿Cómo fuiste? No, fuiste... Otra vez Marcelo se olvidó. Pará, pará, pará. Yo me dormí también dos películas. Así que Marcelo solo se... Marcelo se olvidó una y se durmió una. Yo me dormí en dos. Bien. Es que la hacen a las 10 de la mañana. 9 y media empezaba la película. Está bien, 9 y media. No se hace eso. ¿Cómo querés ver una película a las 9 y media de la mañana? Señor, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana. Pero para ir a ver una película te dormís ahí mismo. O sea, no es la misma responsabilidad. No es lo mismo tener que ir a trabajar y que te paguen por eso a tener que levantarte y ir a ver una película. Shh, shh, shh. Pará, pará. Pará, qué sé. Se durmió Marcelo. Se durmió Marcelo. 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 Marcelo, la película, Marcelo. Dejalo dormir. Marcelo, dejá de sacar fotos de chicas en culo y levantáte para ir a ver la película. Marcelo. Shh, shh. Marcelo. Si te querés sacar fotos en culo, JJ Cadabro. Sí. Hola, Carlu. Es el mejor semparador del mundo mundial. Pero, ¿y te gustó lo de ser? Sí, me gustó, me gustó. No me esperaba que me fuera a gustar. Porque usualmente cuando ponen muchos actores famosos después es una porquería. No, no tenés. Ya nos dejamos la columna, pero nos estupan los dos huevos. ¿Qué es? ¿No era porque ibas mal predispuesto por ver una película argentina? No, no, ni a palos. Ni a palos. ¿Seguro? Sí, no, porque ¿vieron qué pasa esto? De que usualmente cuando ponen un montón de gente buena, o sea, buenos actores, después suelen ser malas. Sí, Superman. Rápido y Furioso, por ejemplo. Claro. Charlémoslo. Claro. Igual la última no, hablo de las otras. Charlémoslo. Después vamos a dialogar al respecto. Tengo mi posición tomada. Y si no, tengo otra. Vemos, vemos, se negocia. Bueno, esperá. Entonces, lo decía el ójiles, primer tema. Segundo, todavía no llegamos al kimono. No, no, lo dejamos para el final. Igual después voy a entrar en el mundo Japón, así que... Ok, ok. El mundo Japón de cuando fui a Japón. Sí. Y ahí es donde vamos a entrar en eso. Ok. Son varias las cosas que les quiero contar porque, nada, hace mucho que no vengo. Hace mucho que no lo vengamos. Venía pateándolo porque realmente estuve sin tiempo. O había un problema personal con Carlos Jiménez. No, los problemas con Carlos Jiménez ya se han resuelto a las trompadas hace bastante tiempo. Sí. Y ella ganó. Hola, Carlu. Ella ganó. Ella ganó, evidentemente. Obviamente. Son dos personas muy... Estuve en el hospital. Estuve en el hospital hasta ahora. ¡Wow, Carlu! Así que nada, eso. ¿Por dónde empiezo? Lo primero es que fui a Viedma hace poquito. Sí, a la Comarca Comics. A la Comarca Comics, la cual me dejó dos enseñanzas. Una es la película de la que voy a hablar. Bien. Y tiene una particularidad que la vi sin audio. La vi acobachado en un espacio de un metro con Marcelo, justamente. ¡Papá! Que teníamos 14 horas de viaje en una combi muy incómoda, cargada de historietistas a morir. Todos embadurnados en aceite. Todos pensamos eso. Pasó que Marcelo y yo quedamos en los asientos del fondo de esta combi, con todas las valijas al lado y la calefacción saliendo de abajo de Marcelo. No, ese olor a culo, no te lo robo, amigo. La pierna izquierda transpirada del calor que salía y la derecha cagada de frío. O sea, me agarré todo en esa ida, y más estando tan pegado a Marcelo. Y Marcelo en un momento me dice, ¿querés ver una película? Sí, la verdad que sí, porque no nos podíamos dormir porque el asiento no se tiraba para atrás y qué sé yo, 14 horas. ¿Estás seguro que no volviste a los 90 y estabas en el segmento del programa de Tinelli, el peor viaje de la vida? Era algo así. La cosa es que saca... ¡Siempre volvemos a Tinelli! Y en el medio, el amigo Andrés Acorsi quejándose de que no podía dormir y qué sé yo. Bueno. Es que es raro Acorsi quejándose. Sí, no... Bueno, esperá que después te cuento la vuelta. La vuelta tiene un dato de color. Oye, nos peleamos con todes. La vuelta es nomás. La vuelta es increíble. Bueno. La cosa es que Marcelo saca su notebook a la cual no le andaba el enchufe para poner los auriculares. Pero vimos una película y yo dije, esta película la tengo que comentar en la previa. Bueno, muy bien. Porque es una película de un chabor que se llama Mamoru Hosada. Y el tipo este junto con Sadamoto, el diseñador de personajes de Evangelion, por ejemplo. Mamoru Hosada es el tipo que hizo de la chica que saltó a través del tiempo, la del niño y la bestia y Summer Wars y un montón más. Y sacó esta película que se llama Mirai, mi hermana pequeña, vendría a ser. O sea, Mirai es futuro. Pero Acal salió como Mirai, mi hermana pequeña. Porque el hombre que le pone titulos a las películas le importa. Sí, igual está bien porque por lo menos hay una hermana pequeña, ¿no? La onda es que el personaje principal siempre es como... Usualmente en el anime siempre es chaboncitos de colegio, pibitas de colegio. Bueno, no. El personaje principal tiene dos años. O tres años. Apenas y habla. Ok. El personaje principal de la película es un nene. ¿Sí? La cosa es que... ¿Cómo se llama? Mauricio Macri. Puede ser. Muy caprichoso también. Es que no sabe hablar, digo. Qué emocionante. Entonces la cosa es que el pibe se entera de que va a tener una hermanita. Y se pone celoso y hace todos los escándalos de nenito que le está por nacer la hermanita. Y cuando nace la hermana, obviamente los padres le dan toda la bola del mundo. A él no. Y primero, mérito. Medio creepy el mérito. Pero increíble cómo se mataron viendo nenes para poder animar también a un nene. Claro. Y sobre todo, viste que siempre cuando hay, sobre todo en cosas animadas o lo que sea, como que los nenes están como más aniñados y más boludizados. Es un nene, ¿eh? O sea, no sé cómo explicar. Es un nene común que tiene rayes de nene común, que está animado como un nene común. Y eso me pareció fascinante porque realmente lo lograron, ¿entendés? Es como, es un nene. Tiene los caprichos sin sentido a un nene y se le pasa el toque como a un nene, ¿entendés? Y lo mismo para la bebé, que también está súper bien animada y tiene los mismos rayes que un bebé, ¿entendés? Y es muy difícil de conseguir eso. La onda es que el nene este está totalmente celoso y encaprichado y tiene como un patiecito adelante con un árbol. Y de golpe cuando pasa por ese patiecito, enchinchado por haberse peleado con la hermana, empieza a flashear cosas. Un personaje que no es humano, de golpe es humano y puede hablar con él en un castillo. De golpe va y puede ver cosas que pasan en el futuro. Puede ver, se encuentra con personas que ya vivieron en el futuro. Y va entendiendo por qué los ve. Y cómo es que van tratando de solucionar las cosas para que él se pueda llevar bien con su hermana. Ok, es como la película del cuento de Dickinson de las navidades. Es como que se van encontrando personas como para llevarlo por el buen camino. Algo así. Pero es un nene de tres años. Claro. Entonces no entiende tampoco tanto. Pero, bueno, también me gusta porque esto que digo de que es un nene es como que capaz viene alguien y le dice No, pero vos tenés que hacer esto y llevarte bien con ella porque si no está todo mal. Y el nene es como, sí, sí, sí. Y después va y se pelea de nuevo porque es un nene. Entonces como que entendieron muy bien. Es una película que yo la recomiendo mucho. Está muy bien animada. Y me encantó que se la hayan jugado para ese lado. Porque venían de pegar otras películas que, bueno, como Wolf Children. Todas cosas que son como más serias. Y se la jugaron a algo como más tierno, por así decirlo. Y la verdad me encantó. ¿Dónde se puede encontrar? En la compu de Marcelo, claramente. Con el oraculo. Claro, traten de buscarla con audio. Ok. Eso es lo único que puedo decir. Tenemos que ir todos a lo de Marcelo. El nombre de la película. Mirai. 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 Con I latina. Sí. Futuro en japonés. Ok. Muy bien. Pero en serio, muy recomendada. Es como para verla y internizar si la pueden ver con cualquier persona de cualquier edad. Y eso también está bueno. Ok. Tengo una pregunta ahora que estaba pensando. ¿Qué pasa con Nerdomancer? ¿Cuándo vuelve? Mirai. ¿Nerdomancer? ¿Ya que estamos? Estamos editando el último capítulo de esta temporada todavía. Porque es un quilombo editar el musical. Sí. Ya creo que está la mitad editada. Creo que esta semana que viene. Largamos el nuevo canal. Full Full. Que se llama Nerdogaming. Que tenemos 4 o 5 editores. Que nos están haciendo highlights de lo que hacemos en Twitch. Metiéndole chistes por todos lados. Mirai. Así que ese es un nuevo canal que va a venir. Que cada vez que tenemos un streaming y estos muchachos lo editen, se sube. Y en cuanto a la tercera temporada, que es el gran misterio, no se sabe qué va a pasar. Todavía no sabemos si va a haber tercera temporada. Sí sabemos que vamos a seguir con Nerdomancers. Pero no es lo mismo decir, va a haber tercera temporada, pues ya grabamos algunas cosas. No es lo mismo decir, hay tercera temporada que vamos a sacar videos. Claro. Es muy diferente. Claro. Así que todavía se las voy a dejar picando. Somos el Half Life hasta acá. Sí, 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 sí. Pero, a ver, porque digo, el mundo de los canales de YouTube es muy raro y es muy difícil. Pero ustedes también estaban tratando de llevar una calidad de edición, de información y todo, casi broadcast como para la tele, cuando pueden hacer cosas más chicas. ¿Por qué no hacer cosas más chicas? Porque es lo que nos sentimos cómodos, es lo que queremos contar. Sí. Creo que vamos por ese lado. O sea, nosotros podemos hacer cosas mucho más simples, mucho más cortas, con más laburo y también con menos laburo. Pero Nerdomancers es eso. Es eso que se ve. O sea, estamos los tres de acuerdo en que ese es el producto que queremos dar. Y por eso decidimos bajarle la frecuencia en su momento, con tal de poder seguir haciendo eso. Y a nuestro favor, no sé, yo soy medio crítico con las cosas que hago, ponele. Y increíblemente solo hay dos capítulos que no me gustan. El resto me gustaron todos. Ok. Que son el de trailer, que es una bosta, y el de BR. Esos dos los odio. Los otros me gustaron todos. Soy intelectual, soy inteligente, soy intelectual, soy inteligente, soy que bonito soy. Bueno, pero nada, nos pasa eso, nos pasa eso. Por eso también bajarle la calián, no la vamos a bajar, es imposible igual que se nos ocurran todo el tiempo buenas ideas, ¿no? No, pero digo formatos más cortos, por ejemplo. Y pero no, es muy difícil cerrar todo lo que hablamos porque muchas veces, igual es una idea hacer capítulos más cortos, pero no puede bajar de los 20, 25 minutos, media hora. Pero no es lo mismo eso que 50 minutos. Sí, bueno, los últimos eran todo 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Sí, pero creo que los fanáticos no se quejan del tema formato, digamos. No, 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 el tema es, bueno, igual nada, les prometo que cuando hayan, yo ya tengo las novedades, en realidad, yo sé qué va a pasar con Nerdavancers. ¿Y para qué viene y se dice, ah, los misterios? Porque todavía no se terminó de cerrar y hay que cerrarlo de parte de los tres. Yo ya sé cómo se va a cerrar. ¿Pero cómo negocian? ¿Se ponen tipo romanos y se empiezan a caer a palos con espadas? ¿Es necesario o sí? Pero usualmente se habla todo y... Hay mucha gente que espera que lo hagan desnudos y... Ya lo hicimos desnudos, pero a body painting. Ah, ok. Castigos de Dios. Sí, sí, sí. Yo era gracioso hasta que me lo imaginé. A ver. Es en ese momento... Porque no lo viste de la mesa para abajo. Ay. Apa. Apa, sí, sí, apa. Escúchame, tengo anotado algo acá. Sí. Que dice incendio en Kioto Animation. Exactamente, esa era otra de las cosas que iba a hablar. ¿Qué es eso? Es un bajón, de hecho. Hay un estudio que se llama Kioto Animation, que queda en Kioto, justamente al cual, siguiendo tocando puntitos de cuando fui a Japón, yo me desvié para poder ir a este estudio. O sea, hice un rodeo gigante a donde tenía que ir y llegué tarde a donde tenía que ir porque quería ver ese estudio, aunque sea de afuera. Sí. Me saqué una foto en la puerta y me fui. A ver, con eso es suficiente. Exacto. Hará... Justo antes de que me vaya bien, más de las dos semanas, a un tipo se le ocurrió entrar con 40 litros de nafta y los prendió fuego a todos. No se dio mucho en los medios acá. Pero no se dio en los medios. Se dio en pocos medios, de hecho. ¿Tenés la información? ¿Te puedo preguntar? ¿Me podés preguntar? Tengo la información. Esto, a ver, fue un loco que estaba loco y entró porque eso o había una vendetta personal por algo. Bueno, el chabón entró diciendo que le habían robado cosas, ideas al chabón. Ajá. Pero está cero comprobado. El tipo parece que ni siquiera se encargaba, o sea, no es que el tipo escribía o algo. O no tenía relación. No, o sea, capaz el tipo tenía escondido algo, pero... A ver, el tema es este. Murieron 35 personas, ¿ok? Entre ellos, directores famosos, animadores. Todavía no se dieron, para que se den una idea de cómo es la prensa allá, solamente saben dos nombres. Que uno es un diseñador de personajes famosos y el otro es un director famoso. Que haya llegado acá, llegó a una serie llamada Full Metal Panic Fumofu. Era el director de esa serie. Después, de las otras 33 personas, no se sabe nada. No se saben los nombres. Y eso se sabe porque las familias dieron a conocer que habían muerto. Ok, pero el tema es que prendió fuego un edificio de 3 pisos, con 40 litros de nafta. Que acá hay un dato curioso, que capaz no lo puede dar otro medio, porque es que yo fui al lugar, y con Lembas, el baterista de Taqueda, Lembas, creímos que ahí era el lugar para comprar cosas. Entonces, Lembas entró. Sin saber. No es el mismo estudio que se prendió fuego, pero seguramente tenían la misma política de seguridad. Cuando entra, ve los paraguas, ve los cositos de las zapatillas. Fue como que raro, o sea, ningún local es así. Y mira adentro y había gente animando. Y no había nadie mirando. O sea, Lembas tranquilamente se podía mandar adentro. Claro, claro, claro. Le dio como pánico y salió. Pero, digo, qué fácil que era entrar con 40 litros de nafta y prender fuego a todos. No entiendo nada. Sí, igual tres pisos, o sea, a ver, ya es como alguien que lo planificó. No, no pareció. Lo que pasa es que tampoco, andá a saber en qué momento se dieron cuenta que se estaba prendiendo fuego. Pero todo, no sé bien en qué orden prendió fuego las cosas. Pero nada, la verdad que fue un bajón. A mí me re-shockeó porque es uno de mis estudios favoritos. Y nada, murieron 35 personas. Van a seguir laburando, siguen anunciando las cosas que iban a sacar. Y está todo bien en el sentido laboral. Porque mucha gente decía, hoy Noro no va a salir tercera temporada. Es como, dale, pelotudo. Claro, sí, sí. Murieron 35 personas. Hay otras cosas que se tienen que ver. Y nada, eso. Venía a dar esa noticia porque no salió a ningún lado. ¿No tenía relación? No comprobada. Ese es el tema. O sea, capaz sí tenía, pero no está comprobado. No salió en ningún medio. De todas formas, Kyoto Animation tenía muchas series de minitas cute haciendo cosas cute. Y hay mucha gente que está loca. Que ponele, así como está 4chan, está 2chan y está 5chan en Japón. 2chan y... Que es Ni-chan y Go-chan. Y en 5chan había un chabón que había dicho... Ellos tenían una serie que era de unas pibitas que tocaban una sinfónica. Según un tipo, el saxo barítono de esa serie le arruinó la vida y quería prender foco de Tony Mason. Eso lo puso 20 minutos antes de que se prenda fuego el lugar. O sea, así de loquita está la gente, digamos. Un tipo de 41 años que vivía con la madre y... Acá, acá y... Nico está como loco. Está... Nico, tranquilo. Todo va a salir bien, Nico. Ah, y también quería prender fuego un tren que tenía ploteada la serie. Uy, qué... O sea, quería prender fuego la empresa que manejaba esos trenes. O sea, era un loco sacado. Sí, como los que... Viste que hay locos que siempre están dando vueltas. No sé si es el mismo, ¿eh? Mirá, ahí tengo la data. La data que te dije que tenía 41 años y vivía con la madre está confirmada por los medios de Japón. Esta otra que te digo, la vio un amigo, Jin, del canal de Japatonic, que lo vio en Gochan. O sea, en esta página. Ajá. Capaz no es la misma persona, pero mirá qué limada que está la gente. Sí, sí. Porque más allá de que haya sido o no, ya va a poner una menaza de ese calibre de heavy. No, no, tremendo. Para noticias, tengo una novedad de último momento. Que cuando lo escuchemos en Spotify o lo que sea, no. Bueno, acaban de suspender las actividades de las empresas Rappi, Globo y Pedido Ya en la ciudad. Este fin de semana no va a haber deliveries. La hora son las 7 y 25 de el viernes 2 de agosto. La justicia por tener suspendió la actividad de las empresas de reparto en moto y bicicleta. Y cagaste la cena, ¿eh? Es hasta que regularicen laboralmente a su personal y cumplan con lo que establece el código de tránsito y transporte. Ya tengo un montón de progres que se quieren cortar los dos huevos. Sí, yo también. Porque cobraron este mes, querían pedir el sushi y no lo van a tener. Yo tenía un codoso de 150 pesos. No, no, no se va a poder. Bueno, está bien. Metieron el culo transpirado el gordo. Que lo pongan en el gordo igual, por favor. Metieron el culo transpirado el gordo en Viedma. Sí, sí, sí. Escuchame, me ibas a contar lo de Viedma, justamente. Te iba a contar la vuelta. Sí. Contame lo de vos en kimono, por favor. El querés llegar ahí. Es algo que tengas algo en el medio. Yo quiero ponerle más suspenso y quiero que me cuente lo de Viedma. La vuelta. Bueno, dale. La vuelta tenía que durar 14 horas. Ya es una mierda. Ya es una mierda. Con Marcelo. Sí, de hecho, al lado de Marcelo. Y vamos a salir a las 10 de la mañana. Sí. Domingo a la noche nos dicen, no, 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 vamos a salir al final a las 3 de la tarde. Bueno, no, vamos a dormirlo más bien. A las 10 de la mañana nos despertan y dicen, che, 10 y media sale la combi al final. Porque los dibujantes, y en buen, o sea, bien, se quejaron porque era como, che, nos dijiste que volvíamos a las 10. Hicimos todo, tenemos todo preparado para volver a las 10. Claro. Y qué sé yo. Perfecto. Bueno, dale. Hicimos todo rápido, qué sé yo. A las 11 nos subimos. Paramos a comer. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Muy pacífico. ¿Te fuiste de vuelta al fondo? Pues ya te fuiste de vuelta al fondo. No, no, no. No, porque había tres personas. El señor Salvador Gómez Sanz. Salvador Gómez, no. Salvador Sanz. Pues Agustín Gómez Sanz. Se me juntaron los Sanz. Salvador Sanz y Saracino se han vuelto antes. Y Agustín Graham Nakamura era de por ahí, así que se quedó por allá. Antes de volver a Brasil. Entonces nosotros nos acobachamos adelante, no hubo problema. Cerca de las 5 de la tarde empieza a hacer un ruidito la camioneta. Ok. Sí. A 10 kilómetros de Coronel Pringles. Un lugar extraordinario. Sí. Hicimos 3 kilómetros más con ese ruidito hasta que nos dicen la combi no va más. Eran 3 muchachos los de la combi. A todo esto, a Corsi, piqui, 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 quejándose. Horacio Lalia parándolo. O sea, fue todo bastante, era como surrealista. Entonces. Los 3 pibes que estaban con nosotros. Uno dice, yo voy a buscar ayuda. No se hace eso, en las películas de terror nos enseñaron que... No, no, no. Se fue a buscar ayuda. Se fue a buscar ayuda. ¿Era negro? No. Ah, entonces zafó. Claro. Otro llamó al dueño de la combi y el otro se puso a tratar de arreglarla. ¿Nosotros qué dijimos? Grabemos un capítulo aquí en el campo. Anécdotas de ruta, era perfecto. Y de golpe, mientras estábamos ya debatiendo, escuchamos... Tenían las cámaras, tenían todo. Sí, sí, sentimos que algo como que estaciona atrás nuestro. Y escuchás a un tipo que dice... Es uno redneck. Un tipo que dice... ¿Tenés una piola? Si tenés una piola, yo te llevo. Está todo bien, le dice. Así es. Y dijimos, ¿qué está pasando? La combi tenía una piola. Una piola para el tipo era una cuerda gigante. Bueno, eso es una piola. Ah. Lo atan... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y nos tiraron la piola con... La cosa es... Lo engancharon al coso. El tema era qué es lo que nos acarrió. Que era un tractor fumigador que nos arrastró durante 10 kilómetros hasta Coronel Pringles. En un tractor fumigador. O sea, que tenía una calcomanía de su dueño que se llamaba Mauricio Mauri. El Mauricio Mauri. Hay fotos, ¿eh? Hay fotos. Una calcomanía que se llama Mauricio Mauri. Nos llevó hasta ahí. Terminamos atrapados en Coronel Pringles hasta las 12. ¿Comiendo papas fritas? No, de hecho... Creo que hay una historia de Andrés que dice el primero que nos hace el chiste de las papas lo bañamos. Comimos en un bodegón. Muy bien, así que no tuve queja. Pero, ¿cuál fue el problema? No, éramos 10 y habían 8 pasajes a Buenos Aires. Habían 2 a La Plata. Bueno, Marcelo está allá. No hay ninguno de La Plata. Estábamos todos en círculo mirándonos. Anda, ¿quién se va a sacrificar? Era como la cosa cuando estaban haciendo la prueba de sangre a ver quién era este terrestre. Y Marcelo dice... Bueno, yo voy a La Plata. Y fue... No, Marcelo. Claro, porque tenés que ir vos. Y alguno de nosotros tenía que ir con él. ¿Entendés? Lo miro y fuimos... Dale, Marcelo, yo voy. Y los dos nos miramos a Andrés. Onda, no nos vamos solos. Andrés dijo que venía. Y los tres mirando a Steelman. Y Steelman nos miró. Anda, bueno, ya fue. ¿Para qué mi familia? No importa. Conclusión, nos terminamos volviendo. Salimos a las 11 de la mañana. Yo llegué a las 11 de la mañana a mi casa. ¿24 horas? 24 horas de viaje. Hermoso. Hermoso. Igual la pasé re bien, no me quejo. Fue como súper lindo. Sí, todo lo que contaste te podrían haber violado. Te podrías haber llenado los pulmones de agrotóxicos. Eso no lo sabemos todavía. ¿Cuánto tiempo hay para que cuente lo de la yucata? Tenés, tenés, tenés cuatro minutos. Bueno, está bien. Cuando fuimos a Japón, la otra que... Iba a hablar de los Maid Café. Mi experiencia en el Maid Café la voy a contar la próxima vez que venga. Hoy les cuento de la yucata. Quisimos probar la experiencia completa e ir a un onsen, que son los baños termales, a vernos el culo entre nosotros. Éramos nueve personas. Esto no se puede poner peor. Yo compartía con Lembas, con el de Taqueda. En otro cuarto estaba Andrés con... No sé, con... Roger. ¿Cómo no sabés con quién? No, no sé. Yo estaba en otra habitación. No me acuerdo los de mi habitación. Todo muy turbio. Estaba con Steph, que era mi novia en ese momento, y con Lembas. Y ahí, cuando llegamos, un hotel re caro. Que tiene una particularidad. Nosotros entramos por la parte de la costa. Llegamos y había un viejito así sentado y todo oscuro. Miramos, uy. Y le decimos, hola, venimos para hacernos el check-in. Y el señor dice, sí, sí, octavo piso. ¿Qué lugar tiene el lobby en el octavo piso? Vamos al octavo piso. Subimos, salimos del ascensor y estaba la calle. No entiendo. ¡Exactamente! Lo mismo. ¿Dónde estoy? Pero ahí estaba todo iluminado. Y miro así, fue como... ¿Qué hace la...? Se rompieron el espacio-tiempo. Nosotros entramos por la calle. ¿Rompieron el espacio-tiempo? Claro, estaba en la ladera de una montaña. Ah. Y arriba había otra ruta. Pero lo que tardé en entenderlo... ¿Ustedes entraron por atrás? Sí. En Japón se hace así. Y la cosa es que... Bueno, nada. ¿Entendés? Hice un chiste de sexo anal. Sí, sí, ya lo sé. Del culo. Ya entendí. Bien. Perdón. Yo entré por ahí. Bueno, la cosa es que entramos ahí lo más bien. Fuimos y lo primero que hicieron fue darnos como para bañarnos y qué sé yo. Y la famosa yucata, que es esto que yo tenía, que era como nuestro pijama. Que yo le digo kimono, pero no es kimono. Es una yucata que es lo mismo, yucata. ¿Se llama yucata? ¿Se llama el kimono? Creo que sí. Capaz se llama diferente. ¿Y te lo dieron y vos te empezaste a sacar fotos? Todos nos sacamos fotos. Si te dan eso en Japón, en un hotel... Dale, me estás jodiendo. ¿En un hotel medio cheto? Claro. Mirate, estábamos enfrente del mar. Nos salió 200 dólares. Ah, tranquilo. No. Ojo, igual hoy en día no lo hago ni en pedo de nuevo, ¿eh? O sea, fue como, ya que vamos a Japón... Y no, ¿cuánto estaba en el hotel? Vamos a hacer eso. Eso incluía un montón de cosas. Ahora, fuimos, nos dimos los baños termales, hicimos todo. Igual en Maya, sin vernos partes ninguno. Y después de eso, volviendo de nuevo con esta yucata, le decimos al tipo, ¿dónde podemos comer? Y nos dice, la comida de acá es muy cara, nos dice el tipo. No les recomiendo que coman acá. Si quieren, vamos en la combi, nos dice. Y lo llevo al combini. Vean mi piola, dijo... ¿Tenés una piola? Nos dijo, lo llevo al combini, que son los supermercaditos. Y compran ahí, comen en el cuarto, no hay ningún problema. ¿En serio no hay problema? No, no hay problema. Trae buena onda eran los del lugar. Acá ni en pedo te dejas. Acá consumía acá porque si no te rompo los dientes. Nos llevaron en yucata. Muy bueno. Al supermercado. Y tenemos filmadas algunas cosas andando en yucata con el carrito de las compritas metiendo todo. Y nos hicimos una mesa gigante en uno de los cuartos con todas las boludeces que habíamos comprado. Hicimos una picada gigante. ¡Qué lindo! Sí. El que cuenta todo esto es el señor Van de Nerdomansers que nos trajo sobre la película Mirai. Una película que vio sin sonido. En la computadora Marcelo. Está bueno igual. Sobre su viaje a Comarca Comis que la experiencia estuvo buena, los dos viajes fueron complicados. Sí, igual el de ida me molestó más que el de vuelta a pesar de la versión. Fue una aventura. Fue una aventura muy divertida aparte con gente muy copada. Claro, zafó. Y luego nos bajoneó a todos con el incendio en Noto Animations y con las no novedades de Nerdomansers. ¿Juraste que cuando sepas nos ibas a contar? Van a ser los primeros. Ok. A los que les cuente yo. Listo. No tiro nada. Vamos a venir. Nada. Así nos trata. Si quieren los traigo a los otros dos. Y les contamos todo. Yo voy a ir a ver el gordo Marcelo y no está. Marcelo está en el local Juan Carlos. Donde están los arcades. Está con Nave. Ok. Siempre tiene una excusa. Sí. Bueno, pero Marcelo. Pero bueno. Andrés está ahí también. Espera un momento. Gracias. 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 Gracias.